y vamos a realizar la venta de un medicamento en el punto de venta aquí colocamos el código del apartamento del artículo y aquí nos da inmediatamente el lote 1 y el lote 2 y las fechas de vencimiento nos dice la existencia y cuánto cuestan en cada lote podemos elegir y automáticamente él se coloca podemos escoger de nuevo y podemos elegir así que querían más y sobrepasar la cantidad del lote 1 podemos elegir del lote 2 también y aquí sale del lote 2 y ya solamente darle los siguientes pasos que todos los conocemos que es totalizar depende cómo nos pagan y procesar y